Don Roberto, de momento no lo contamos porque quiero primero las primeras impresiones sobre lo que acabo de hablar con Carlos Puesta. ¿A mí? Sí. Vamos a ver, yo no soy jurista, me he asesorado un buen amigo, Marcos Peña, de Montero Aramburo, que es el mayor bufete de Andalucía, y por hacer un resumen del asunto, que luego después, con mucha mayor claridad que yo, podrás explicar, el tema, señoras y señores, es el siguiente. Isabel Díaz Ayuso ha actuado conforme a derecho disolviendo la Asamblea, en tiempo y forma. Ella tiene derecho a disolver y desde el momento que eso quede firmado, eso va a misa. Y todas las acciones que se intenten tomar después quedan supeditados a esa firma por parte de Díaz Ayuso. Díaz Ayuso ha estado al borde de no llegar porque, bueno, hay algunas cifras, a mí la cifra que me han dado es que lo firmó 36 minutos antes, pero me da igual que sean 36, que sean 136, me da exactamente igual. Lo firmó antes. Por lo tanto, todo lo demás que ha venido, concretamente las dos peticiones por parte del Partido Socialista y en Más Madrid están fuera de lugar y, desde luego, fuera completamente de derecho. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir lo que ya preveíamos, bueno, lo que ya se preveía, digamos. Que el Partido Socialista, de la mano de los traidores de Ciudadanos, van a judicializar el tema. Esto, como saben ustedes, ha ido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que le han dado 24 horas, 24 horas para dar una resolución anticipada. O mejor dicho, le dieron 24 horas. Así lo hizo, pero esta resolución anticipada no es una sentencia. Y, por lo tanto, después de esta resolución anticipada, tiene que dar una sentencia para lo cual, más o menos, va a tardar del orden de un mes. Bien. ¿Qué pasa entonces? Lo que pasa entonces es que los socialcomunistas y los traidores de Ciudadanos van a pretender dar un golpe de Estado. Tal cual lo están oyendo ustedes. ¿Cómo que pretenden dar un golpe de Estado? Sí, ahora, ahora, ahora... ¿Y a usted en qué se va a estar? Porque son palabras muy graves. Efectivamente, efectivamente. Van a pretender dar un golpe de Estado. Porque ellos saben perfectamente que jurídicamente no tienen nada que hacer. Es decir, jurídicamente tiene toda la razón, en tiempo y forma, Isabel Díaz Ayuso. Deo gratias, deo gratias, esto no... Entonces, van a ir a un recurso de amparo. ¿A dónde? Deo gratias, no van al Supremo. Porque si fuera al Supremo, ya estábamos apañados. Porque el Supremo está totalmente en manos de los socialcomunistas. Y va a hacer, va a juzgar, no en derecho, sino en base a las órdenes políticas que reciba del Gobierno socialcomunista. Como hizo con el 1º. Bien. Van a el Tribunal Constitucional. ¿Pero qué pasa con el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional, ¿eh? Le pasa a tres cuartas de lo mismo. Es que, miren ustedes, si aquí uno puede ser optimista o pesimista. Yo, personalmente, soy pesimista. ¿Por qué soy pesimista? Por la historia del Tribunal Constitucional. Lo que ha hecho hasta ahora. El Tribunal Constitucional se ha pasado por el forro la ley y ha actuado con criterios políticos siempre. El más gordo y el más conocido, que fue la pera limonera, fue el tema de la ley de violencia de género. ¿Eh? Donde se saltaron nada más y nada menos que el principio más sagrado del derecho. ¿Eh? Y luego me corrige si me equivoco. Que es la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Se lo pasaron por el forro. ¿Eh? Porque esa ley que aprobaron y que consideraron constitucional, que manda narices, ¿eh? Era contraria, no a derechos, sino al principio básico de derechos. Si hicieron eso con ese tema, calculen lo que pueden hacer con la pobre Isabelía Zayuso. Es más, es que después las han hecho de todos los colores. Por lo tanto, si nos basamos en la historia, el Tribunal Constitucional va a actuar por motivaciones políticas y no por motivaciones judiciales, o mejor dicho, jurídicas. Si hace eso, y ya que me has preguntado lo del golpe de Estado, que son palabras mayores, si hacen eso, señores del Tribunal Constitucional, estarían dando ustedes un golpe de Estado. ¿Eh? Porque no están juzgando de acuerdo a la ley, de acuerdo al derecho, sino que estarían ustedes juzgando de acuerdo con las presiones políticas que reciban, como hicieron con la ley de violencia de género. Los optimistas, que también los hay, dicen, hombre, vamos a ver, el Tribunal Constitucional está tan desprestigiado que están dando marcha atrás de lo que hicieron en el pasado. Y, te ponen de ejemplo, muy recientemente, hace dos meses aproximadamente, consideraron no constitucional una ley que les presentó el Partido Socialista. Y basan en eso el decir, hombre, estos señores están tan avergonzados que van a juzgar en derecho. Yo no me lo creo, ya son mayorcitos y si no han juzgado en derecho antes, no van a juzgar en derecho ahora. Y mucho me temo, y mucho me temo, que o estos señores verdaderamente se ponen la toga y hacen su trabajo y su deber, o tenemos un golpe de Estado que nos impedirá a los madrileños ejercer nuestro derecho a voto. Y lo que es más grave, señoras y señores, nos van a freír a impuestos los sociales. ¡Pero Roberto!